Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspicia este programa. Fiancor, la fianza de los corredores inmobiliarios. Una empresa formada por profesionales inmobiliarios que con pasión y profesionalismo crearon una solución eficiente para los que no poseen una garantía propietaria y necesitan alquilar de forma fácil y efectiva. Fiancor, garantías para alquilar. Más accesible para el inquilino. Más respaldo para el propietario y más beneficios para los corredores inmobiliarios. Conocenos ingresando a fiancor.com.ar Aquí comienza Jornadas Inmobiliarias con Marcelo Ponce. Un programa dedicado al sector inmobiliario y sus componentes por Radio Conexión Abierta. Tu medio digital audiovisual. Bueno, bienvenidos a Jornadas Inmobiliarias. Hoy es sábado 16, puede ser, o 15. Bueno, ahora creo que 16. Ahora me fijo. Como verán, hoy estoy como Marcelo Redruelo, ahí abajo. Yo explico, los que ya me conocen saben que yo me llamo Marcelo Eduardo Redruelo Ponce. El Ponce es el apellido materno, Redruelo es el apellido oficial que está en el documento. Utilicé el Ponce y me quedó el Ponce y siempre, hasta mis hijos me llaman Ponce. Pero como hoy voy a estar acá en este programa como corredor inmobiliario, escuchando un poquito el tema de hoy, me puse a Redruelo y mi matrícula es 2329. Así que bueno, vamos a arrancar el programa, vamos a ver si se puede estar Mar de Plata si se suma Sergio, y si no, lo arrancamos con Alejandro Belmonte, un ex compañero de la radio, que en algún momento volverá, hoy está como parte de Unidos por la Profesión, y también a Lucas Anderéguen, bueno, una persona que ya estuvo en el programa, y le doy la bienvenida a los dos. ¿Qué tal Lucas? ¿Qué tal Ale? ¿Cómo están? Bueno. ¿Qué tal Marcelo? Buenas tardes. Bueno, saludos a todos, saludos a ahora a Lucas, hola Marcelo, y saludos a toda la audiencia. Buenas tardes Marcelo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, y esperemos que vuelva pronto Alejandro como parte del programa. Sí, sí, ahora lo vamos a poner de vuelta, vamos a ver. Lo vamos a pensar. Una cosa que me preguntaba Lucas cuando volvemos a la radio, la realidad es que uno ya puede volver al estudio de la radio, o sea, uno podría hacer el programa en el estudio, lo que pasa es que ya estamos mal acostumbrados, es más cómodo hacerlo de acá de casa que tener que ir hasta la radio y volver. Así que, bueno, pero ya teóricamente en algún momento volveremos al estudio. O sea, en el estudio es lindo, la parte presencial, lo que pasa es que el que no venga al estudio y sale por Zoom, tiene un poquito de delay, se hace un poquito más complicado el programa. Bueno, el programa de hoy está más o menos armado para escuchar un poquito al equipo de Unidos por la Profesión, el cual en el día de ayer hizo una conferencia de prensa, que calculo que algunos ya habrán recibido o habrán escuchado. En este caso, esa conferencia de prensa la convocó Unidos por la Profesión y estuvieron en la mesa de la conferencia, hubo varios medios, debate inmobiliario estuvo ahí, o sea, yo estuve ahí, me invitaron y pude hacer preguntas. En esa mesa estaba Mariano Opel, Daniel Zapsay, creo que ya lo dije bien, Hugo Menela, matrícula 1, Néstor Wallentine, matrícula 10, Martín Boquete, Gabriela Goldzer y Luis Roasio. Esa es la mesa en la cual un poquito se hizo una conferencia y se explicó un poquito por qué se había dado de baja de participar en las elecciones. Pero bueno, la intención es hoy yo preguntarle, tengo muchas preguntas. Así que la primera pregunta, no sé, el que la quiera contestar es, nosotros seguimos siempre todo el tema de las elecciones, los avales, lo fuimos informando. Yo lo último, lo último que informé en este programa era que se había, la Junta Electoral había decidido pedir una reafirmación de avales a una de las listas, como eso no se cumplió, la Junta Electoral determinó que no se había cumplido y le pidió a la Junta Directiva o se juntó la Comisión Directiva para que decidan sobre el tema. Ese día esa comisión, que lo anunciamos nosotros, se juntó y evidentemente definió que no estaba en condiciones de entrar, esa lista había ya, por unanimidad, entre todos, la Comisión Directiva había quedado fuera de las elecciones. Es más, se había armado un debate de mano a mano entre Marta Aliotta en un programa de unos colegas amigos y María Nopel, estaba todo ya definido, ya teóricamente se había terminado. Las 17 días que duró llegar a determinar cuántos avales le pertenecían a cada una, como después lo dijimos en la radio, me pareció una barbaridad. Pero bueno, hasta ahí llegamos. Y después de ahí, ¿qué pasó? Como primer punto, Marcelo, perdón, después lo dejo a Lucas, porque lo que quiero aclarar y dejarle claro a todo el mundo es que nosotros no dejamos de competir. Lo que hacemos es no competir en estas condiciones. Esto quiero dejarlo claro porque si no parece como que nos bajamos, que la idea es no participar, y la realidad es que no es esa la intención, sino que queremos competir en las condiciones que reglamentariamente están dispuestas originalmente hasta el 4 de octubre del 2021, que fue cuando el Consejo Directivo, por unanimidad, ratifica la oficialización de dos listas. Entonces, si volvemos a ese estado de derecho, obviamente nosotros continuamos con la competencia y seguimos compitiendo, que es donde entendemos que podemos participar. El resto, obviamente, no participamos, pero es que nos bajamos. Eso quiero dejarlo claro. Nosotros vamos a competir, queremos competir, pero en las condiciones reglamentarias que correspondan, sin violar leyes, sin violar dictámenes de la Junta, sin la violación del reglamento electoral, sin desautorizar, por ejemplo, o revocar, mejor dicho, arbitrariamente, una resolución que fue unánime del Consejo Directivo. Entonces, si todas las cosas se respetan, las leyes, los dictámenes, las resoluciones, lo que dictó el Consejo, los dictámenes de la Junta, si todo se respeta y volvemos al estado de derecho del 4 de octubre del 2021, la lista unida por la competición compite. O sea, no es que nos bajamos. Quiero que quede claro primero... A ver, entonces, la respuesta que vos me das es que ustedes no participan porque esto no se cumplió con el reglamento. O sea, es irregular e ilegal esta elección, esta elección de Cusigua. Ese sería el título. A ver, yo quiero que me lo corroboren esto, a ver si está bien. Es irregular e ilegal estas elecciones del 19, que son el martes que viene, ¿es así? Es así, Marcelo, y eso es lo que le estamos pidiendo a la justicia, que esperemos lograr llegar con los plazos para que la justicia se expida y suspenda la elección en este contexto. Eso es lo que le estamos pidiendo a la justicia. La justicia, después de la presentación del doctor Sarsay, habilitó lo que se llama días y horas inábiles, así que ese juzgado sigue trabajando en esta causa hoy sábado y mañana domingo. Veremos si la justicia acelera y muestra su velocidad y buena predisposición y logramos que se suspenda el comicio en estas condiciones. Pero como dice Alejandro, nosotros nos preparamos y fuimos cumpliendo todos los pasos para participar de esta elección. No nos importa si enfrente hay uno, dos, tres o cien. No importa eso, es lo de menos. El tema es que desde la institución se cumplan la regla de juego. ¿Qué es lo que nosotros estamos defendiendo? Nosotros estamos defendiendo a nuestra institución, a nuestro colegio. Ya hoy dejó de ser un tema político o electoral. La verdad, nos importa poco conseguir dos votos más o dos votos menos. No pasa por ahí. Pasa porque queremos que las reglas de juego sean claras, porque queremos que las reglas de juego se cumplan, porque queremos que todos tengan las mismas posibilidades y que la elección sea transparente. Porque esa transparencia nos va a dejar tranquilos para mirar a los ojos a nuestros matriculados y para decirles a nuestros matriculados el colegio cumple la ley, el colegio es serio, y el colegio avanza y cada día quiere ser mejor. A ver, otra pregunta que, en un momento determinado, la lista que en principio la comisión directiva había decidido que no podía participar porque el reglamento no se lo permitía, porque no cumplía con todo lo que tenía que cumplir, inició una acción judicial al colegio. Y a partir de ese inicio judicial, algo pasó en una de las listas, o por lo menos en este caso, que fue la que votó por mayoría, darle el ingreso a esta otra lista. Lo que no entiendo es por qué ese cambio. O sea, por qué una lista, en este caso oficial, que en una reunión de comisión directiva entiende conjuntamente con la otra parte que no corresponde, por lo que dicen los peritos, la Junta Electoral y todo lo demás, y después que hay un inicio de un contraataque por la lista que no entró, con un juicio al colegio, recula y vuelve a llamar a todos y vota, sabiendo que son mayoría, vota para que entre. Esa parte no la entiendo, ¿qué argumentos tienen? Porque ustedes, teóricamente, si van a la justicia, porque tienen pruebas para demostrar que lo que se había determinado en la primera reunión en la comisión directiva de común acuerdo es lo que correspondía, o sea, no le daban los avales. Yo me acuerdo, Luca, vos una vez no entraste por dos o tres avales, yo no me acuerdo, ¿puede ser? Sí, y te la comiste viendo, bien, perdón, y te la comiste y me acuerdo que estabas muy enojado y me llamaste una vez, a mí muy enojado, una vez, pero bueno, te la bancaste, no entraste, no pudiste, y a otra cosa. A vos te pasó eso. No hiciste ningún juicio, no hiciste nada, o sea, la Junta Electoral dijo que no corresponde y punto, o sea, no te dan los números, no te dan los números, te quedaste afuera. Porque esta, esta lista sí, tiene otra actitud, ya la conocemos, y contraatacó. ¿Por qué el cambio de la parte oficial de incluirlos si estaba ya definido eso? Mira, el cambio, habría que preguntárselo a quienes votaron ese cambio. Yo no tengo respuestas, porque la verdad es que, como decía antes Alejandro, hay un acta del Consejo Directivo del 4 de octubre, la cual se votó por unanimidad después de varias horas de debate y de varias horas de días y vueltas, que se logró votar por unanimidad. Ese, esa acta es muy clara, te va enumerando cómo fueron entrando los números, cómo iban sumándose de acuerdo al paso del tiempo y al avance de los días. largando de 536 y terminando en 587 el viernes a las 15 horas, que era el plazo que le dio la Junta Electoral. Después, el acta dice que siguieron entrando mails después de ese horario hasta el día lunes, pero esos mails son todos fuera de término, no cuentan. Claro, no se cumple con los tiempos ni con la hora y el día que se había definido. Tal cual, entonces, sí, Ale. No, no, de todas maneras yo me parece que para llegar al acta del 4 de octubre tenemos que hacer un pequeño reconto de todo lo sucedido para entender un poquito por qué nosotros nos ponemos en esta posición de que entendemos que hay situaciones muy, muy, muy llamativas y irregulares para la participación de esta tercera lista. Como primer punto, me parece que esto es lo más claro que hay que tener en mente y que todos los matriculados tienen que ser conscientes de la situación es de que hubo una baja de avales decretada o dictaminada por el consejo directivo excediéndose en sus facultades y los avales necesarios por reglamento electoral son 617. 598 no es un número válido porque es una toma de decisión que hizo el consejo directivo pasando por encima de un órgano superior que es el de la asamblea entonces empecemos dejando claro que el número real para participar es 617 porque si no vamos a llegar al 4 de octubre o al 12 de octubre que fueron las dos reuniones del consejo directivo y vamos a estar hablando de un número que es ficticio que realmente no se corresponde con la realidad con lo que realmente tuvo que haber si se hace una presentación para una baja de avales lo que tendría que haber hecho el consejo directivo es presentarlo en la asamblea la asamblea que voten por sí o por no esa baja de avales y a partir de ahí todas las listas tienen la misma regla me parece que eso es fundamental establecer de dónde tenemos que partir del número que es 616 ahora como bien dijo Lucas hace un ratito el día primero de octubre a las 15 horas estuvimos presentes como apoderados de la lista desde las 11 de la mañana o 12 no recuerdo ahora que hablan de esa actitud pero sí recuerdo que nos retiramos a las 20, 30 de ese mismo viernes o sea estuvimos desde que inició el conteo por decirlo de alguna manera o desde que se juntó la junta hasta las 20, 30 de ese viernes el colegio cierra a las 18 nosotros como apoderados nos quedamos hasta las 20, 30 ¿qué se resuelve en esa acta de la junta electoral? se resuelve lo siguiente que habiendo vencido el plazo a las 15 horas de ese mismo viernes se habían ratificado presencialmente por expresa instrucción y dictamen de la junta electoral 12 ratificaciones presenciales que eran las únicamente válidas por la junta electoral y 39 ratificaciones vía mail que habían entrado hasta el día viernes estamos de acuerdo o sea el viernes vencía las 15 horas de hecho ahí hubo también una pequeña confusión porque hubo por ejemplo hubo letrados de la institución que se tomaron otra atribución que fue permitir la ratificación vía mail cuando la junta electoral había dicho otra cosa eran solamente los presenciales ¿por qué no respetan la junta electoral? eso es lo que no entiendo ¿por qué un colegio nombra una junta electoral y no la respeta? en elecciones no entiendo creo que es la única institución que no respeta una junta electoral al momento de decidir una elección o sea la elección no la decide la comisión directiva la elección la decide en este caso una junta electoral quien entra quien no entra y para colmo este año creo que la única no sé si hubo anteriormente peritos pero acá hubo peritos y se tomaron 16 días para definir quien entra y quien no entra con perito y con junta electoral entonces ¿por qué el motivo? explícame el motivo ¿por qué las listas en este caso la comisión directiva no acepta toda la comisión directiva no acepta o le da el valor y el respeto a la junta electoral ¿por qué? porque no entiendo eso es lo que yo no entiendo todavía hay algo que hay algo que define que puede alguien sobre una decisión de la junta electoral decir no, 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 no perdón, perdón toco paré esto mancha no, acá vamos a analizarlo porque me parece que la junta electoral se equivocó ¿para qué la tienen? no entiendo ¿me lo pueden explicar? Marcelo pero dejame terminar con este concepto y todo lo que corresponda al consejo directivo eso mejor que yo te lo vas a ver responder el tema es como yo te venía diciendo 20, 30 horas se termina el acta hay 39 ratificaciones vía mail otras que se fueron anulando por duplicidad y porque estaban fuera de padrón y una serie de situaciones también distintas a las que realmente tenían que suceder y 12 presenciales con lo cual tenés 51 ratificaciones entre las presenciales y las enviadas vía mail tampoco llegás o sea, no llegás ni al mínimo obviamente no llegás ni a esos ficticios 598 pero con mucha menos fortuna llegaste a los 617 era el número real con el cual vos podés participar ¿qué ocurre? la misma junta electoral en ese momento toma la decisión de votar y esto quiero que quede claro porque si no parece que somos nosotros los que estamos viendo solamente irregularidades la junta decide votar si lo que hizo y lo que hicieron los letrados del colegio era válido o inválido con respecto a las ratificaciones de a mail la junta vota y vota 6 contra 3 declarando la nulidad de esas ratificaciones vía mail quiero que quede claro y lo vuelvo a repetir por si no se entiende la junta decide votando que los mails no son válidos 6 a favor de la negatividad de la ratificación por mail y 3 a favor con lo cual queda obsoleta esa ratificación vía mail y elevan todo al consejo directo eso dice la junta electoral la junta electoral decide que es así 6 a 3 decide que no no llegan no 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 es que deciden que no llegan deciden que lo hecho por los letrados de la institución es inválido deciden que lo que se ratificó vía mail no corre porque no es lo que la junta había estipulado entonces la junta se mantiene en la misma posición que el 48 horas atrás cuando dictamina que solamente los avales tienen que ser ratificados de forma presencial con lo cual no llegas ni con los mails aunque están inválidos porque la misma junta no los autoriza ni los valida ni los con valida y no llegas con los presenciales y le eleva el consejo directivo el consejo directivo después ahí Lucas lo va a saber decir mejor dice bueno mira inclusive tomándote estos mails esos 39 mails que son los que estaban en tiempo y forma teóricamente hasta las 15 horas porque vuelvo a repetir no son válidos los mails entonces el consejo directivo dice de esta manera no llegas con los presenciales no llegas con los mails no llegas de ninguna manera entonces no hay forma de oficializar una tercera lista y de todas formas un dato que no es menor cuando vos habilitarías en potencial te lo digo porque no estaba permitido si cuando vos habilitarías la ratificación vía mail tiene que ser una casilla específicamente declarada por la institución para que todos los mails que se ratifiquen tienen que converger en la misma casilla bueno podés recibir una casilla de ratificaciones la de Marcelo Ponce yo otra en la de Alejandro Belmonte y otra en la de Lucas Andereguer nos juntamos los tres y decimos muchachos tenemos 50 mails en cada casilla tiene que estar perfectamente direccionado y tengo entendido que en uno de los procesos o en una de las reuniones del consejo directivo Lucas me confirmara uno de los letrados sale del consejo a verificar todas las casillas el 4 de octubre vuelve diciendo que no encuentra nada y después aparecen unos mails no sé dónde ni en qué lugar que después terminan ratificando que fueron presentados entonces hay realmente situaciones que son muy irregulares y que nosotros como listas unidos por la profesión no podemos convalidar porque no todo da lo mismo no todo por más que sea ilegal lo tenemos que permitir porque nosotros tanto Lucas Andereguer como Alejandro Belmonte si llegamos a la contienda electoral en las condiciones que necesitamos que sean legales respetando los reglamentos respetando las decisiones los dictámenes y las resoluciones del consejo directivo vamos a estar trabajando en el sector que para mí es neurálgico que es fiscalización ¿cómo le voy a decir a un matriculado que no lo puede defender si entonces empezamos todos a violar la ley? ¿de qué manera puedo tener esa conciencia tranquila si desde la institución cuando tiene que bregar por la transparencia no sólo no brega sino que convalida situaciones irregulares para que una tercera lista se presente a una contienda cuando no tiene los avales necesarios y hubo un montón de irregularidades en el camino me parece que esto es lo clave acá tenemos que sacar lo partidario tenemos que sacar las listas políticas tenemos que sacar todo tipo de situación y pensar como matriculados en el bien de la institución en la institucionalidad eso es lo fundamental no se presentan a elecciones porque no se respetó la junta electoral y no se cumplió con el reglamento correspondiente para una elección así es si vos te presentaste a jugar un partido o sea no es una cuestión política no es una cuestión partidaria sino es una cuestión vamos a decir de ética y de moral de ser parte de algo que teóricamente a ver yo creo que esto por más que haya elecciones esto va a traspasar las elecciones porque si esto se judicializa teóricamente en algún momento las peras caen las manzanas caen y punto o sea que acá alguien se va a tener que hacer cargo con nombre y apellido si esto es así de la vergüenza de un colegio en una elección después de 12 años de ser un colegio de 12 años que ya veníamos funcionando yo ayer hice una pregunta una de las preguntas que hice fue si había habido antecedentes en elecciones anteriores donde teóricamente gente por poco había quedado afuera y bueno había varios presidentes me dijeron en este año acá bueno pasó esto y bueno y no entraron pero se cumplió se respetó la junta electoral y se cumplió el reglamento y punto pero ahora si esto se consolida en una elección y después se demuestra que es una elección donde hubo no hubo lo que tiene que haber que es la lo legal y lo que corresponde esto va a ser muy duro para todos los corredores tengamos en cuenta que normalmente de los 8000 o sea van y votan 1500 acá van no sé cuánto calculo que van a ir menos pero va a ser una vergüenza y esta vergüenza va a tener que tener nombre y apellido para que después quede en el futuro para todos los corredores que vengan los que estudien los que la historia va a determinar los nombres de la gente que convalidó una elección que esperemos que si ustedes tienen las pruebas y si pueden demostrarlo una elección que realmente va a generar una parte negra en esto y no entiendo por qué tanta desesperación por entrar no entraste no entraste vení en la próxima todavía no me cierra esa cosa de tener que entrar es una cuestión de ego de no ah bueno voy a la justicia a reclamar o hago una matufia para entrar a ver la lista teóricamente ya sabemos yo los invité nunca vinieron al programa ni acá ni a debate pero cuando los dejaron afuera fue a la justicia y apretó y yo me y recuerdo que de esta misma manera el que es candidato a presidente de esta lista que yo no en el momento lo tuve frente a frente pero bueno no tuve los huevos de preguntarle pero tenía así la información él ya le había hecho un juicio al colegio él había hecho un juicio al colegio apretando al colegio porque no le daban la matrícula en capital porque él era martillero de San Pedro y demás cosas que no se le da a nadie porque vos tenés que estudiar hay 3500 personas que estudiaron la carrera y si vos querés ser matrícula en capital tenés que ir a hacer la carrera punto él judicializó eso y logró convalidar con algunos abogados del colegio su matrícula y siempre lo dije por eso quizás me preguntan por qué tengo una cosa con Benazari y por eso porque yo no acepto que una persona que es presidente de una cámara que maneja una institución que en este caso es una universidad que van a estudiar y tres dos años y medio un año y medio dos años y él no lo haga y él por la ventana o por juicio o por aprete logre que le den una matrícula porque fue así entonces eso es lo que me parece que se volvió pasar acá volvió a hacer un juicio y el colegio y los abogados del colegio le convalidan su ingreso cuando teóricamente ya una junta electoral se expidió y un reglamento hay que cumplir o sea que los que siempre en cosas como esta cuando uno avanza con una topadora y dice yo me llevo todo puesto pero a mí me van a dejar entrar bueno hay alguien que para que no rompa la pared le abre la puerta ahora los que abrieron la puerta los que abrieron la puerta que tienen nombre y apellido si esto se comprueba y si esto en algún momento la justicia lo determina van a ser una vergüenza para el corretaje inmobiliario porque realmente esto no era necesario listo la junta electoral dijo que es así se respeta el cremamento y vení dentro de dos años y volví a intentarlo pero a lo matón así esa cosa bueno ahora eso no sirve o sea respetar la justicia electoral que son colegas tuyos que terminaron en un recuento que no te dieron los números ahí tenés uno enfrente que estaba enojado pero se la se la tuvo que bancar entonces y él es abogado podría haber dicho bueno voy le voy a hacer juicio al colegio no ya está esa cosa mafiosa a mí no me gusta y yo una de las cosas que siempre le dije a Benazar yo se lo dije en la cara como vos podés poner abajo de la cámara inmobiliaria Juan Benazar o sea tu nombre yo ya me imaginaba si llegaba a ganar el colegio que le iba a poner el nombre abajo pero bueno fuera de mi mi descontento con él o no es un tipazo tiene una capacidad espectacular pero no pienso como él cuando vos te vas como la de apretar un colegio para que te den una matrícula cuando sabe que hay un montón de gente que tiene que estudiar no me parece anda y hace la carrera punto hace la por por internet que eso hace la carrera como todos acá pasó lo mismo apretó y no sé por qué dijo voy con la patrera me lo llevo puesto alguien le abrió la puerta y lo dejan entrar está bien ya veremos la historia va a decir lo que va a pasar pero realmente increíble yo estar diciendo esto después de cuatro años en jornadas inmobiliarias y haber pasado por muchas elecciones con mucho con mucho debate con todos los que ganaban los que perdían los que llegaban con los debates con los avales los que no llegaban los enojos todo pero nunca pasó algo así donde primero lo intenta judicializar quien quiere entrar porque no le corresponde y ahora lamentablemente el que entiende que esto se tiene que en algún momento se tiene que judicializar para poder determinar cómo fue y que no pase más porque si no va a seguir pasando durante 20 años siempre van a hacer lo mismo y van a entrar como se les ocurra pasando arriba de una junta electoral y un reglamento entonces está bien que se haga y que ahora pare en la pelota y vamos a ver si esto es así y quiénes son los que realmente estuvieron fueron cómplices de esta situación irregular e ilegal así que me parece bien esperemos ahora a ver qué pasa ¿no? ¿cuáles son las acciones Lucas que siguen? porque el martes hay elecciones bueno es un poco lo que yo te decía al principio estamos esperando y deseando que la justicia actúe rápidamente suspenda suspenda la elección y se pondrá una fecha nueva eso es lo que esa es nuestra aspiración y lo que estamos reclamando y pidiéndole a la justicia después si si la justicia llega o no llega a suspender la elección no lo podemos saber ni nos lo puede garantizar el mejor abogado nunca la realidad es que cuando nosotros nos juntamos y nos reunimos con el doctor Sanzay en su estudio que la verdad agradecemos que nos haya recibido y que haya tomado este caso porque la verdad es que fuimos a ver al mejor especialista del país en esta materia y a nosotros la verdad es que nosotros como vos decías antes yo soy abogado yo soy abogado pero la verdad es que no ejerzo la profesión de abogado yo me dedico al inmobiliario yo la verdad es que hace años que no presento un escrito en tribunales la realidad es que no trabajo de abogado entonces hay un montón de detalles del procedimiento administrativo que claramente se me escapan y se nos escapan a los demás porque Mariano tampoco trabaja de abogado ninguno de nosotros trabajamos de abogado tenemos nuestra profesión de abogado pero trabajamos de esto entonces la realidad es que lo fuimos a ver a Zapsay nos pusimos en manos de él nos parece buenísimo que haya se haya hecho eco de esta problemática que haya visto que hay irregularidades que las haya puesto en su escrito que haya venido ayer a la conferencia de prensa que dimos porque me pareció ver a canal 13 también una cámara de canal 13 había porque había varias cámaras estuvo tomando tomando la conferencia a ver vos estuviste la conferencia y debes haber notado la claridad para exponer el tema de alguien que está por afuera que es el doctor Zapsay si bien hoy es hoy es nuestro abogado son son juristas demasiado importantes para tomar una causa Lucas vi una cosa por whatsapp que decía vamos a juicio contra la comisión directiva algo así usted el juicio o sea si inician si hacen un juicio puede haber un juicio posterior hacia la comisión nosotros en primer término lo que queremos Marcelo es como bien te dijo Lucas es la suspensión de los comicios vamos paso por paso y después vamos viendo cómo vamos avanzando el tema es que lo primero que tenemos que hacer es la suspensión de los comicios porque entendemos obviamente hay elecciones el colegio necesita un recambio de autoridades por eso nosotros nos presentamos en su momento entendemos que al colegio le están faltando muchas cosas y que nosotros podemos aportar algunas muy importantes para que el colegio siga mejorando Ale pero bueno a ver lo que yo quiero preguntar es lo siguiente esto ya lo entendí yo lo que quiero saber es esto ustedes van a intentar de alguna manera que no se haga la elección porque es irregular y es ilegal punto tienen prueba lo van a hacer van a llegar o no van a llegar en el caso de que no lleguen y haya una elección ustedes van a seguir con un juicio tratando de probar lo que están diciendo cuando hacen un juicio y demuestran van a citar calculo a toda la junta electoral van a citar a las comisiones directivas porque los jueces empiezan a citar y señores vengan todos por acá eso tenganlo en cuenta todos y ahí es donde se va a definir algo pero bueno si se define algo como que una irregularidad no sé los términos legales en un comision sea un colegio chiquito no el país van a rodar cabezas porque hay cómplices hay gente que quiso pasar sobre la ley de reglamento sobre el tema electoral y bueno si ahora lo tienen al lado de ustedes esto se va a poner muy 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 complicado o sea que judicializar esto posterior en el caso de que las elecciones se hagan y ustedes inician y quieran demostrar porque lo tienen que hacer ya empezaron ahora tienen que demostrar de esto fue ilegal y que esto no corresponde y que esta gente que teóricamente está ahora gobernando no corresponde que esté ahí y tienen que hacerlo porque tienen que hacerlo punto y después un juez decidirá los va a citar a todos y va a decidir qué pasó y qué no pasó y nos va a decir a todos los corredores cuál es la verdad y ahí agárrese Catalina los que las personas que teóricamente hayan estado por el borde de lo ilegal o de lo que no corresponde porque nos vamos a enterar el juez lo va a decir así que la pregunta es esto esto yo lo entiendo creo que esto tiene un principio que es lo que voy a decir pero el martes si no llegan con las con 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 el esto ustedes las boletas de ustedes van a estar o no van a estar no no nuestras boletas no no a ver nuestras boletas exacto nuestras boletas en ese caso los que vayan a votar van a estar las boletas de los otros dos pero no la de ustedes así es en estas condiciones no estamos en condiciones de partida en estas condiciones no participamos ok ustedes no le están diciendo a la gente que no vaya a votar ustedes le están diciendo que ustedes no van a estar y sus boletas el día de la elección y que se retiran de la elección porque creen que esta elección no 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 se respetó la junta electoral es irregular es ilegal y lo van a demostrar no 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 perdón no 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 nos estamos retirando perdón porque suena de una manera ya no se están retirando pero las boletas no van a estar no no participamos en estas condiciones retirar o no retiramos vamos a ir a la junta electoral es una palabra que no que no que no te gusta bueno vamos a decirles que no van a participar retira la boleta no participan porque creen que es ilegal la elección ok y así a ver eso es lo que estamos planteando en la justicia medida cautelar y nulidad pero después de eso siguen pero después de eso siguen para demostrar porque es ilegal a ver si logramos la suspensión de la elección es una cosa si no se logra el juicio va a seguir adelante por la nulidad de todo este proceso cuando la justicia diga que el proceso fue nulo bueno la justicia es nulo va de vuelta barajamos de vuelta contamos 30 días de vuelta nos sentamos todos con una gente con la misma junta electoral o con otra y con 850 peritos y contamos de vuelta quien entra y quien no entra y se volverá a hacer todo por derecha como quien diría ok listo ahí se vuelve una elección que la haremos en diciembre y veremos quien gana ahora si no se llega a eso ustedes no se presentan porque no no están de acuerdo en el en esta elección pero después sigue buscando la verdad porque la idea es que alguien se ocupe ahora de buscar la verdad o sea que me digan para mí como gobernador que pasó y que un juez y que un juez lo confirme a ver Marcelo lo que pasa esto empezamos y no llegamos al final de la cronología de los hechos ese acta del 4 de octubre donde por unanimidad se oficializan dos listas el 4 de octubre fue un día lunes alrededor de las 6 de la tarde si yo no recuerdo mal habría que mirar el acta pero que lo debe decir el horario siendo las 18 horas se da por finalizada la reunión del consejo directivo que había empezado a las 14 ¿si? este es el acta del consejo directivo acá están las 3 hojas del acta del consejo directivo del 4 de octubre en en ese acta del consejo directivo va tomando va haciendo una enumeración de cómo fueron las cosas dice conforme acta de la junta electoral de fecha 29 que decidió que sea ratificado en forma presencial por lo que los avales totales de dicha lista ascienden a 548 lo dijo la junta y lo refrendó el consejo directivo después dice los siguientes matriculados han ratificado su aval a dicha lista por correo electrónico que ha llegado a partir incluso del mismo miércoles 29 hasta el viernes 1 del 10 a las 15 horas y enumera 39 matriculados que hicieron ratificaciones por mail y sigue diciendo el consejo directivo más allá que esta entidad no tiene las herramientas técnicas para aseverar en forma indubitable la autenticidad de los correos electrónicos recibidos y de sus emisores aún toma escucha aún tomándonos por válidos totalmente potencial se arriba a la siguiente conclusión es decir poniéndonos en una postura amplia hacia la validez de esos correos electrónicos sumarían 587 avales y después dice e inclusive en una postura más amplia si tomamos en cuenta los recibidos hasta hoy a las 14 violando todos los vencimientos de dictado por la junta que era el viernes a las 15 ingresaron nueve más totalizando 596 si entonces que dicen en su escrito esta gente aparecía o hay cuatro correos electrónicos los cuales no nos contaron bueno cuáles son esos cuatro correos electrónicos se analizaron esos cuatro a ver volvemos vamos un paso antes la realidad es que esta reconsideración que ellos piden no existe en nuestro reglamento el reglamento electoral dice que la oficialización o rechazo de una lista únicamente es recurrible en la justicia estamos de acuerdo listo esa es la regla de juego ellos piden al colegio una reconsideración esa reconsideración el colegio la tendría que ver rechazado y límine diciendo señores no es la vía adecuada usted no me puede venir a pedir a mí algo que el reglamento me prohíbe vaya a la justicia reclame y después vemos bueno lo hicieron siempre en todas las elecciones con los que no llegaban tal cual entonces después de eso presentan analizan los mails volvemos volvemos al mismo punto cosa que no se debería haber hecho y de esos de esos mails se encuentran que había cuatro de los cuales dos ya estaban contados y dos no lo estaban entonces ¿qué dijimos nosotros en la reunión del consejo directivo? esos dos mails son del día viernes anterior a las 15 horas entonces ellos te dicen 596 más 2 598 no, no, no momentito al viernes a las 15 son 587 si le querés sumar dos son 589 a ver no sumes 11 son dos los que tenés que sumar porque los otros están fuera de oranía una vez pasado por este tema además de eso en la reunión del día martes que vale la pena aclarar fuimos convocados el jueves cerca de las 10 de la noche con viernes y lunes feriados nosotros nosotros encontramos uno de estos mails que ayer lo expusimos en la conferencia de prensa de un matriculado que nos había avalado a nosotros y que los peritos habían dicho que la firma no habían dicho que la firma era mala entonces claramente la firma es buena entonces en el peor de los casos que vos le quieras tomar la firma a esta persona a favor de la lista pluralidad automáticamente como está en las dos listas ese aval cae ¿cuántos avales duplicados pudieron corroborar? seis si no me equivoco ¿esos seis se le capó a la junta electoral? no, no a ver la realidad es que el control de avales no lo hace la junta electoral el control de avales lo hicieron primero en realidad a través de un excel cruzás los mails cruzaron la firma primero hicieron el control de las firmas ¿quién hizo ese control de avales? ¿quién hizo ese cruce? empleados del colegio hicieron ese cruce ningún ningún apoderado de las listas ni ningún ni ningún integrante de estas listas participó del cruzamiento de esos datos o sea que hay ante una situación judicial hay todos los elementos necesarios y todas las personas que van a tener que declarar para determinar toda la realidad y la verdad de la situación los cruces ¿quién los hizo? nombre y apellido ¿cuántos se encontraron? ¿cuántos se llevaron a la junta electoral? o sea va a saltar todo pero claro Marcelo que va a saltar todo a ver no nos tenemos acá hay un dato que no es menor y que lo tenemos lo tenemos que ver y analizar volvemos a lo mismo más allá de una elección más allá de un voto más allá de lo que sea y como decíamos antes yo quiero aclarar esto que dijiste quiero aclarar una cosa que dijiste que me quedó cuando teóricamente vos decís que cuando cuando se resuelve que teóricamente la junta electoral determina que no van si reclama una de las partes el colegio por reglamento tiene que decir vaya a la justicia es así es así entonces ¿por qué si esto la junta electoral lo determina ¿por qué la comisión directiva no los manda a que haga juicio? bueno cuando hace juicio porque bueno perdón ponele que lo mandó a que haga un juicio cuando ellos inician un juicio que iniciaron algo ¿por qué después si lo dejan entrar? ahí es lo que no entiendo yo tampoco lo entiendo a ver lo único que que puedo entender es que no sé no quieran o tengan miedo que haya un juicio pero la realidad es que los juicios sin razón es papel escrito sin ningún sentido perdón el colegio ya tiene varios juicios ya lo hemos hablado acá uno de los juicios que tiene el colegio es con un abogado que se llama Parviere que estuvo en el programa en el cual van a derimir las situaciones si era empleado o era asesor no importa pero como lo echaron de mala manera cualquier empleado que lo echara de mala manera aún siendo empleado no te va a generar un buen pasar y una buena definición a la gente que estuvo en un colegio y quiso cosas buenas por lo menos si lo van a despedir denle una plaqueta y salúdenlo y que se vaya tranquilo en eso se manejaron despotamente de una manera que bueno y tienen un juicio o sea a ver juicio en el colegio hay juicio está perfecto lo que vos decís el tema el tema es así nosotros en la reunión del día martes lo tiene lo tiene entendida toda la doctrina judicial porque la verdad es que estuvimos viendo el tema y analizándolo obviamente que en este tipo de instituciones vos podrías hacer una reconsideración de una decisión tomada por el consejo directivo no no de la oficialización de una lista porque el reglamento no te lo permite si pero cualquier otra decisión que el consejo directivo por X causa quisiera rever lo que te dice es mira para reconsiderar una decisión tomada anteriormente por un consejo directivo o por una comisión directiva se necesitan dos terceras partes de los miembros presentes para dar vuelta a esa decisión no se hace con mayoría simple se hace con una mayoría especial entonces eso dice el reglamento eso dice el reglamento no 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 a ver el reglamento no habla de la reconsideración la reconsideración en cualquier asociación o fundación trabaja de esa manera porque a ver vos tenés la ley de asociaciones civiles donde nosotros tenemos analogía con eso porque son los mismos órganos y trabaja de la misma forma entonces no nos olvidemos de ese punto que no es menor además otra cosa que nosotros le dijimos el martes en nuestra reunión el proceso va teniendo por decirlo de alguna forma distintos hitos no sé si la palabra es hito pero vamos a utilizar la palabra a ver tal día es la fecha para que a cada a cada lista que quiera participar le entreguen las planillas de avales ¿sí? una vez que esa fecha se cumplió yo no puedo ir al colegio a pedir che yo me olvidé de venir me dan planillas ¿vale? porque el colegio te dice no señor es como pedir en un partido hey referee me da 10 minutos más que a ver si hago gol y empato los actos se terminó se terminó el partido los actos precluyen y no los puedo volver para atrás una vez que se oficializaron las listas se oficializaron las listas por eso el reglamento te dice andá a la justicia porque yo no puedo volver para atrás y así es con todo el proceso un día para presentar avales otro día para presentar las listas de los candidatos y esos esas fechas se cumplen entonces si una de esas fechas no se cumplió yo no puedo volverla para atrás porque a ver es como que yo venga ahora me diga que hay 10 planillas que no presenté ya está ya se presentaron les pido una opinión nos quedan 6 minutos me gustaría una opinión que ya no tenga nada que ver ya quedó muy claro ustedes no van a ser parte de algo que creen que es ilegal y que está corrompido punto entonces esa no es la la esencia del corredor inmobiliario ni de un colegio que se corresponda a los corredores inmobiliarios listo eso ya ya lo entendí van a tratar de ver si se puede que se entienda judicialmente que hay que revisar todo y punto y habrá una elección dentro de un mes y si no es así se va a venir la judicial se va a judicializar porque espero que lo hagan para demostrar de que todo lo que están diciendo es así y bueno se puede mostrar quiénes son en la película los actores correspondientes en este tema ahora ya está dicho porque la presentación judicial tiene la medida cautelar y la nulidad de lo actuado si no llego a la medida cautelar seguiremos con la nulidad pero ya está todo presentado ojalá y que de alguna manera se pueda demostrar esto y acá viene lo que les pregunto y nos quedan 5 minutos cortitos después cada uno en la teoría normalmente siempre se dice que cuando hay 3 listas favorece siempre a una como pasó en San Isidro que llegaron a ser 3 listas y las 2 listas que teoriamente competían al dividirse al no estar juntas bueno siempre volvió a ganar la oficial en este caso se corre el rumor yo escucho a mí me llama todo el mundo me cuenta me da su opinión de que teóricamente el oficialismo necesitaba que entrara a la tercera lista para poder tener más chance contra en este caso unidos por la profesión y esto que se hizo fue por eso para garantizarse la seguridad de que por lo menos tenían más chance en el mano a mano perdían y dividido por 3 habría que ver qué pasa esto que teóricamente se hicieron algo mal para esto van a terminar pagando el pato después todos el colegio todo porque entendemos que esto más allá de lo que se hizo tiene un fin un porqué no hay que ser hipócrita lo vemos en la política general como juegan como hacen las oposiciones las cosas que hacen y evidentemente somos iguales entonces pero bueno vamos a ver que la justicia se despide y determine qué pasó y todo esto porque yo no quiero eso es lo importante la pregunta y quedan 3 minutos esto que dije puede ser así es así que piensan el motivo puede ser este mira Marcelo yo lo que te digo es lo siguiente no nos interesa saber si es por ese motivo por otro o por el que fuera nosotros lo que nos importa realmente es la institucionalidad si hubieran tenido que participar por el motivo que sea porque consiguieron los avales y respetaron todas las normas estaríamos participando con todas las listas que hayan cumplido con las listas después si el motivo fuera otro allá ellos no nos interesa a nosotros por qué motivo lo hicieron lo que sí queremos es que todos tengamos las mismas reglas claras y que todos juguemos el mismo partido con el mismo reglamento vos no me podés decir mirá es medio penal o es penal o no es penal el reglamento tiene que decir es falta entre el área es penal no es falta entre el área no es penal a qué es simple llegaste participaste no llegaste no participaste el motivo realmente no está en nuestro pensar o en nuestra decisión o en nuestro pensamiento nosotros lo que queremos es defender el colegio defender la institucionalidad si corresponde que participe si no corresponde que hubo un acta que dictaminó que habían dos listas oficializadas se tiene que respetar el Estado de Derecho y como bien dijo Luca si hay una disconformidad o querés que tenés que participar tenés que reclamarlo ante la justicia no pidiéndole a un consejo directivo que revoque algo que es irrecurrible recurrible por el reglamento de la institución me parece que esto es claro dos minutos dos minutos cerramos dale hace otra pregunta porque lo de Ale fue excelente no lo puedo explicar mejor te pregunto de vuelta pensás que todo todo asesinato o todo acto delictivo tiene un motivo si tendrías que analizar un motivo ¿me vas a contestar lo mismo que Alejandro? a ver la realidad es que no no lo puedo saber los motivos porque no estoy adentro de la cabeza de ellos no lo sé eso no te lo puedo decir bueno cerrá te queda un minuto cerremos con un minuto algo unas palabras como parte del consejo de la comisión directiva que sos ojalá que que esto nos sirva para para ser cada vez más serios más profesionales que que la justicia le ponga un acto de claridad a todo esto y que se lleguen con los plazos para la para lograr la suspensión de la elección del martes y que todos los que nos venimos preparando y cumplimos con la ley y nos y queremos un colegio mejor podamos participar de un acto con claridad y con y un acto totalmente limpio bueno señores llegamos al final del programa y yo lo que voy a decir que esto va a seguir y esto de alguna manera lo voy a tomar como parte primordial de los programas lo voy a seguir muy cerca porque espero que esto si es así que se compruebe que que quede que quede a la luz la realidad de cuando yo digo que en un colegio a veces las manzanas podridas son las que no nos permiten crecer espero que que esto saque a la luz y que todas las manzanas podridas se vayan del cajón y podamos crecer y ser lo que queremos ser profesionales podemos ser profesionales y entre nosotros nos jodemos y no somos no hacemos las cosas correctas no somos legales y no estamos con ética ni con moral así que bueno espero que esto que arrancó se termine que haya definiciones y que y que la justicia determine que es lo que pasó así que bueno le agradezco Lucas a Ale Ale bueno si esto termina va a tener que volver al programa si esto termina y nos vemos el próximo ya terminó el tiempo nos vemos nos vemos el próximo sábado en más jornadas y mollares hasta el sábado gracias comienzo de espacio publicitario en conexión abierta este medio está asociado a CADEMAD cámara argentina de medios audiovisuales digitales desde la ciudad de buenos aires transmite conexión abierta